Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shadon y chicos en esta ocasión vamos a ver cuál es el mejor personaje en términos de protección, así que sin nada más, ¡comenzamos! Ahora bien, comenzamos con lo que sería el personaje de Ayato y su habilidad renacida, la cual nos dice que vamos a estar obteniendo 3% de reducción de daño frontal por cada 10% de vida que nos estén bajando. Es decir, si tenemos 200 de vida, cada 20 puntos que nos bajen vamos a estar obteniendo ese 3% acumulativo, al final podremos estar obteniendo un 27% de protección. Ahora bien, vamos a hacer una prueba, vamos a ver cuántas balas son necesarias para eliminar Ayato con un USP con daño de 20 y vamos a ver que progresivamente como estamos perdiendo vidas, el daño del USP empieza en 20 y va bajando posteriormente gracias a esa reducción de daño que vamos obteniendo. Tenemos que fueron necesarias 13 balas, vamos a repetir la prueba, pero en este caso con armadura, recordemos que la armadura, en este caso el chaleco nivel 2 tiene una protección del 50% y en este caso fueron necesarias 18 balas de la USP. Ahora bien, hablando de lo que serían los puntos positivos, es que no solamente obtenemos lo que sería protección, sino también obtenemos lo que sería pues un porcentaje de penetración de armadura, que eso es bastante bueno. Creo que sobre todo para el Bacle Royale. Ahora bien, punto negativo es que para obtener estos beneficios tenemos que estar recibiendo pues una gran cantidad de daño si es que le queremos sacar el mayor provecho. Además de que considero que ahí está un problema que a lo mejor no hemos visto que es el daño frontal. No sé si cuenta también para el daño que recibamos por la espalda, de los lados, entonces algo que tenemos que checar. Y una vez que nos curemos estaríamos perdiendo esos beneficios. Ahora bien, tenemos a lo que sería el personaje de Andrew, el cual con su habilidad renacida nos maneja una reducción de daño del 15%, que puede llegar hasta un 30%. Recordemos que si mismos compañeros de nuestro equipo comparten esta habilidad, ganamos 5% por cada uno de ellos. Ahora bien, vamos a hacer las mismas pruebas y en la primera prueba pues ya empezamos con un problema, ya que Andrew al no manejar armadura simplemente sus habilidades no funcionan. Ya cuando empezamos a manejar armadura pues sí ya notamos otra diferencia, ¿vale? En este caso la OSP para pues eliminar a Andrew tenemos que darle 18 balas, ¿vale? Ahora bien, dentro de lo que serían los puntos positivos de Andrew, manejo que es una muy buena combinación el hecho de que tenga reducción de daño a la armadura y reducción de daño en este caso por parte de nosotros. ¿A qué me refiero? A que de por sí la armadura se va desgastando y conforme se va desgastando la reducción de daño que de por sí maneja, en este caso el chaleco nivel 2 es del 50%, posteriormente pues va perdiendo su efectividad conforme vamos perdiendo lo que sería la armadura. En el caso de Andrew, al tener mayor durabilidad hace que el daño no se pierda tanto como si no tuviéramos este personaje. Eso añadido a que tenemos de por sí ya un 15% extra con esta habilidad renacida y si tenemos la posibilidad o la suerte de que en alguno de nuestros equipos esté alguien con la misma habilidad, pues estaríamos obteniendo otro porcentaje de reducción de daño. Así que se me hace un buen conjunto de habilidades. Ahora bien, dentro de lo que serían los puntos negativos, como ya vieron, Andrew depende mucho de que nosotros tengamos armadura, que no es difícil, pero sí se puede llegar o sí se puede dar el momento. Además de que si el enemigo nos dispara tanto en las extremidades, ya sean los pies, ya sean lo que serían los brazos, pues la habilidad simplemente no funciona. Creo que es una habilidad muy buena, pero en ciertos momentos no abarca todo lo que debería abarcar o lo que abarcaría otras habilidades. Así que si ustedes chicos opinen, háganme salir en la cajita de comentarios qué les parece. En lo personal me gusta, pero como todas las habilidades, tiene pros y contras. Ahora bien, de ahí tenemos a lo que sería Shani, la cual nos va a otorgar lo que serían 50 puntos de escudo cada vez que utilicemos una habilidad activa. Entonces, desafortunadamente también maneja lo que sería un enfriamiento entre cada uno de sus usos. Ahora bien, vamos a hacer la prueba en este caso con la USP, sin ningún tipo de armadura que nos proteja. Y ahí estamos viendo que son necesarias igualmente 13 balas al igual que el yato. Ahora bien, con armadura, vemos que sí en efecto nos dura un poquito más. Recordemos que son 50 puntos los que nos otorga, pero de igual forma nos protege 18 balas, al igual que Andrew y al igual que lo que sería el yato. Ahora bien, dentro de los puntos positivos es que 50 puntos son muy interesantes. 50 puntos nos pueden salvar muchísimo las, en este caso, las partidas. Creo que si lo sabemos combinar con ciertas habilidades, podemos tener una combinación de habilidades muy interesantes. Pero desafortunadamente siento que me enfoco mucho en sus puntos negativos, los cuales son que son 50 puntos. Tenemos un personaje que nos da 40 puntos y es menos relajo. Para que activemos la habilidad de Shani necesitamos de una habilidad activa. Y posteriormente, después de tener esos 50 puntos, en determinada cantidad de tiempo se van perdiendo o se van disminuyendo. Entonces, esos puntos negativos, además de que es una habilidad que maneja enfriamiento y hay muy pocas habilidades activas, las cuales tengan un enfriamiento bastante corto, sí me hace a lo mejor no estar tan seguro o no recomendar tanto esta habilidad en términos de protección. Es buena, sí, pero no termina de ser tan buena como otras habilidades. Ahora bien, tenemos a JB, el cual desde un principio ya les digo que es un personaje bastante completo en términos de protección. Bueno, recordemos que este personaje nos protege 12% utilizando los puntos de energía. Mismo prueba que las pruebas anteriores y las pruebas, en este caso posteriores, es con la USP. Son necesarias 13 balas para eliminarlo. Ahora bien, aquí estamos viendo que con lo que sería la armadura igualmente que casos anteriores, pues son necesarias lo que serían 18 balas. Ahora bien, dentro de lo que serían los puntos positivos, es que la protección que abarca es muy completa. Tanto en las extremidades, tanto en el pecho, tanto en tiro a la cabeza, que te disparen de la espalda, que te disparen de enfrente. Entonces, te protege en todos los ángulos y en todas las partes. Se me hace muy interesante eso a comparación de otras habilidades como Andrew, que te protege solamente lo que sería el pecho, lo que sería la cabeza. O sea, Ayato, tengo la teoría que solamente te protege el frente, atrás no te protege, al igual que a lo mejor Kenta. ¿Vale? En ese caso sí tiene una enorme ventaja. Ahora bien, el punto negativo que podríamos decir es que depende de los puntos de energía, pero en este momento del juego ya tenemos habilidades como Miguel, ya tenemos habilidades como K, tenemos a lo que serían mascotas, tenemos a lo que serían aditamentos como la fogata, como lo que sería el inhalador. Ya no es tan difícil estar obteniendo los puntos escudo. Si bien, a lo mejor, y me pueden decir, sí se queda un tanto rezagado en 12% que nos protege, Andrew nos protege lo que sería 15% y Ayato es difícil de medir. Tanto te puede proteger solamente 3%, tanto te puede proteger 21% o 27%. Entonces, es una media creo bastante buena desde mi punto de vista. Y en términos de protección, tal vez no es el que más te proteja en lo que sería porcentaje, pero sí te protege en un rango y un amplio bastante grande. Ahora bien, tenemos lo que sería el personaje de Kenta, que de antemano ya les digo que es el personaje cuya protección es más grande de todos, pues nos protege hasta un 60%. Ahora bien, tiene un punto negativo que también vamos a ver. Y primera prueba que vamos a hacer sería con esa protección al 60%. Se dan cuenta que de 20, bueno, de 20 que hace de por sí la OSP, baja a 7. Más de la mitad del daño nos protege. Ahora bien, lo malo de Kenta es que cuando disparamos, esa protección de 60 se baja a 20, ¿vale? Que no digo que está mal, pero sí tiene algunos inconvenientes. Tenemos un personaje que igualmente nos protege 20% y algunos personajes que nos protegen 15%. Con armadura y vamos a ver que la protección sí a lo mejor se va un poquito más. Ahora bien, aproveché esos 5 segundos que dura lo que sería la habilidad. La OSP con armadura fueron necesarias lo que serían 22, 23 balas aproximadamente, con lo que sería el 20%. Igualmente con armadura fueron necesarias solamente 18. Al igual que Yato, al igual que Andrew, al igual que Justin Bieber, ¿vale? No hay mucha diferencia. Ahora bien, vamos a hablar de sus puntos positivos y es que ese 60% que nos cubre está bastante roto. Además de que eso es como yo me imagino, vas a un lugar, no sabes si hay enemigo, la activas y al menos ya te da una reducción de 60%. Si estás en un combate te reduce 20% que está bastante bien, pero obviamente tenemos que hablar de los puntos negativos. Es que su corta duración de la habilidad es de solo 5 segundos, un enfriamiento de, si no mal recuerdo, entre 70 a 65 segundos y solamente te protege por enfrente de la vista frontal, de la vista de la cámara. No te protege de los lados, no te protege de la espalda. Entonces, sí son varios puntos negativos, sobre todo el tiempo de enfriamiento, que me hacen a lo mejor no estar tan familiarizado con esta habilidad, que le tenga fe, que la vaya a recomendar. Tiene lo suyo, sí, tiene una gran protección, pero no es de mis favoritas por los puntos negativos que tiene. ¿Le faltan buff? Muy posiblemente sí, pero bueno chicos, ustedes opinen, ¿qué les parece esta habilidad? Ahora bien, tenemos a lo que sería la personaje de Steffi, la cual nos otorga 20% de reducción de daño y tiene una de las habilidades más completas desde mi punto de vista y comparte muchas similitudes con lo que sería Andrew. Ahora bien, vamos a hacer la misma prueba que hemos estado haciendo anteriormente con la OSP y a qué punto quiero llegar con esto. Que la reducción de daño con estos personajes es muy similar o a veces es muy similar, varía muy poco, ¿vale? Ahora bien, ¿qué va a decidir que uno sea mejor personaje que otro? Obviamente va a depender de cada uno de nosotros, pero sí tenemos que fijarnos en sus puntos positivos y en sus puntos negativos. Ahora bien, en el caso de Steffi, dentro de sus puntos positivos que podemos encontrar es que, ahora bien, como les había manejado en el caso de Andrew, al estar perdiendo armadura, perdemos lo que sería reducción de daño. Pero en el caso de Steffi, otra de sus habilidades es que mientras estemos en esta aura estaríamos restaurando lo que sería la armadura. Va a llegar momentos que, aunque nos desgaste la armadura, por la misma restauración va a parecer como si no nos hubieran hecho daño a esta. Por ende, vamos a estar conservando, en el caso del chaleco nivel 2, ese 50% de reducción de daño. De por sí ya con la personaje de Steffi tenemos un 20% que suman un 70%. Es una habilidad que dura muchísimo más que Kenta, que dura 15 segundos, y dentro, a lo mejor, de sus puntos negativos es que es una habilidad estática, ¿vale? Que en el momento que la activamos, en ese momento y en ese rango de 4 metros, es donde se ven estos beneficios. Ahora bien, dentro de otro punto negativo sería su enfriamiento, que son 55 segundos, que, pues, no es tanto como otras habilidades. Y, por último, chicos, también tenemos a lo que sería el personaje de Antonio, el cual nos otorga 40 puntos de escudo, que son estos nuevos puntos que se han implementado, los cuales se... Bueno, los obtenemos al iniciar partida o después de cada ronda en duelo de escuadras, ¿vale? Y, posteriormente, después de perderlo y sobrevivir un combate, que este término en Free Fire es después de 5 segundos de no recibir daño, pues, los va generando nuevamente, ¿vale? Ahí estamos haciendo la prueba con lo que sería el OSP y, en este caso, nos resistió 12 balas. Ahora bien, con armadura pasa lo mismo que las veces anteriores. Nos resiste por ahí de 18 balas. Ahora bien, sí puede ser una habilidad muy interesante. Creo que es más bien una habilidad preventiva porque esta te funciona al principio cuando te empiezan a hacer daño, pero ya, posteriormente, ya no te sigue funcionando. Es lo malo de lo que sería esta habilidad que se vuelve a reiniciar, por así decirlo, una vez que ya no recibamos daño, que ya hayamos terminado lo que sería el enfrentamiento. Entonces, yo considero que sí es una habilidad más preventiva que realmente una habilidad de reducción de puntos. En este caso, a lo mejor, sí la recomiendo, no digo que es mala, pero sí quiero que tengan en cuenta que en un combate, después de que pierdas esos puntos, ya no te va a funcionar. A comparación de Justin, a comparación de Ayato, a comparación de otras habilidades. Tienen lo suyo, por supuesto, pero creo que sí fue una gran mejora al personaje, sin lugar a dudas. Ya se tenía un tanto olvidado, pero, pues, en términos de reducción de daño constante, no termina, o no me termina de convencer. Así que, chicos, ustedes opinen, háganme saber en la cajita de comentarios qué les parece. Y ahora sí, ya por último, tenemos a lo que sería el personaje, en este caso, de Wolfram, que desafortunadamente ya no puede hacer la prueba, pero este maneja una reducción de daño de tiro a la cabeza que va en 10%, 20% y es un máximo de 30% y también hace mayor daño a lo que sería a los enemigos siempre y cuando sea disparo a la cabeza de hasta 30%. Ahí está su punto positivo y su punto negativo, que aumenta la reducción de daño en nosotros y aumenta el daño a los enemigos en tiro a la cabeza que 30% está bastante bien, pero punto negativo que solamente afecta a la cabeza y el cuerpo completo no hay un aumento o no hay una reducción de daño, desafortunadamente. Así que, chicos, ustedes háganme saber en la cajita de comentarios cuál para ustedes es el personaje en términos de protección. Como yo les comentaba, muchos personajes son muy similares, pero de cierta forma pues sí, a lo mejor los puntos negativos no los hacen sobresalir o algunos otros en puntos positivos lo hacen sobresalir. Para mí, los personajes serían, en este caso, Dios y Vive, posiblemente lo que sería Andrew si no estuvieran empleados y se hubiera dudas, Ayato, creo que tiene lo suyo y en habilidades activas pues creo que sería Estén. Son mis personajes favoritos, pero quiero ver los videos así que sin nada más nos vemos en un próximo video. Bye, bye.